Bueno, como segunda parte les proponía hablar del presente. Hablamos del pasado, lo que pudiésemos haber hecho para llegar mejor a esta situación. Ahora hablemos del presente. Estamos acá, ya estamos en el baile y supongamos que no tenemos ahorros. ¿Qué podemos hacer? Primera instancia, disminuir gastos. Nos encontramos en una situación que de por sí nos lleva a disminuir gastos. ¿Pero qué pasa si de repente nuestros ingresos se disminuyen aún más rápido que los gastos y no tenemos ahorros? Bueno, en primera instancia vamos a tener que entender que hay que disminuir nuestros ingresos lo más rápido que podamos. En segunda instancia vamos a tener que endeudarnos. En tercera instancia vamos a tener que refinanciar deudas si es que ya las teníamos. Entonces es muy importante empezar a seleccionar con quién nos endeudamos. Empezar a entender. Me endeudo con aquel que la tasa efectiva anual o el costo financiero total de lo que me propone es el 100% anual, el 120% anual. O me endeudo con aquel otro que me propone una tasa del 40% anual. Empezar a redireccionar. Ojo con las tarjetas, ojo con este tipo de cosas. Empezar a, si vamos a tomar deuda, hacerlo con aquella deuda que sea pagable. O la más fácil de pagar. ¿Para qué vamos a complicarnos necesariamente? En este caso, familiares, amigos y demás que puedan ayudarnos y que nos permitan una tasa de interés menor a las demás instituciones de préstamo. Como pueden ser, por ejemplo, las tarjetas. Bueno, es perfectamente válido. Dicho esto, digamos, entendiendo que pudimos haber tenido ahorros o no, podemos no tenerla y nuestra situación se puede empezar a complicar, no quiere decir que no podamos proyectar un futuro mejor. ¿Cómo lo tenemos que hacer en base a qué? A entender que esta situación de cuarentena no son vacaciones. Y no me refiero al hecho de salir e irnos de viaje. Me refiero, no es para quedarse sentado a ver Netflix a menos que tus circunstancias te los permitan. Me parece que el momento este es el momento de capacitarnos, de cambiar, de evolucionar, de superarnos. En 15 días, 20 días o el tiempo que nos lleve estar de cuarentena es el momento para mejorar, para aprender una nueva habilidad y entender que el mundo que estamos transitando no es un mundo estático, es dinámico. Y que cada vez los empleos cambian más rápido. Entonces, si nosotros en este momento nos adaptamos, aprendemos algo nuevo, nos superamos, incorporamos una nueva conducta, nos va a permitir afrontar el futuro de otra manera. Este es el momento de reflexión, de dotarnos de las herramientas, de nuevas herramientas, de aprender nuevas cosas para proyectar un futuro mucho mejor. No hay que desperdiciar la oportunidad que las vidas o las circunstancias nos da. No necesariamente en otras circunstancias nos hubiéramos detenido 15, 20 días o más para poder incorporar o practicar una nueva habilidad.